Yo tengo un amigo, pertenece al mundo entero, me cuesta mucho igualar su casta de parrandero y cuando ya estoy dormido, toma un segundo respiro, me despierta porque quiere que le acompañe un polero Queriendo aprender la vida, salió de Ciudad Bolivar, con su guitarra llevó a París sus ilusiones Allí se puso a inventar escrituras impenetrables, como dice Alirio Díaz, esas son adivinaciones Soto es un parrandero, es mi gran amigo, viaja con soriojo debajo al brazo Hace de su guitarra la noche eterna, cuando Soto nació la tierra vibró con su luz y su gracia Cuando llegue el Chueco Riera, es más fuerte el campaneo, porque allí se forma un duro en duelo de caballeros Pregúntele usted a Cruz Diez, cuánto dura la parranda, si en cada trago hay un chiste que alegra la madrugada Y cuando de amor se trata, Soto agarra su guitarra, pues sabe cumplir cantando lo que el corazón le manda Soto es un parrandero, es mi gran amigo, viaja con soriojo debajo al brazo Hace de su guitarra la noche eterna, cuando Soto nació la tierra vibró con su luz y su gracia Hace de su guitarra la noche eterna, cuando Soto nació la tierra vibró con su luz y su gracia Hace de su guitarra la noche y su gracia Hace de su guitarra la noche y su gracia Hace de su guitarra la noche y su gracia Hace de su guitarra la noche y su gracia Hace de su guitarra la noche y su gracia Hace de su guitarra la noche y su gracia Hace de su guitarra la noche y su gracia